Queridos amigos de Gente Brillante e Interesante, los saludo con muchísimo gusto. Mi nombre es Mariano Lemus López, soy director de la página del canal Gente Brillante e Interesante. Hoy tengo el gran honor, la dicha de poder hablar con una gran, extraordinaria mujer. Ella es una mujer altruista, nacida en la Ciudad de México, vive actualmente en San Diego y desde allá la estamos entrevistando. Los dejo con ustedes, con la hermosa Gaby Camus. Gaby, ¿cómo estás? Buenos días, gracias. Qué introducción tan hermosa, te la agradezco muchísimo. Es un placer estar aquí contigo y pues que me hayas invitado a tus entrevistas tan interesantes. Tanta gente que has entrevistado ya y pues es un honor para mí también estar aquí contigo esta mañana. Pues créeme que lo hacemos con muchísimo gusto, Gaby, y el halagado soy yo totalmente por tener esta suerte de poder dialogar contigo. Gaby, dinos una cosa, por favor. ¿Hace cuánto tiempo tú saliste de la Ciudad de México para ir a Los Cabos? Es un lugar que a mí me fascina, la verdad. Yo creo que es un lugar que ha cautivado a tanta gente que, bueno, pues vemos cuál es el éxito que tiene actualmente, ¿verdad? Es un paraíso, ¿verdad? Yo llegué a Los Cabos hace, híjole, en el 84, treinta y tantos años, ¿no? Y llegué como un pueblo, pues que a mí me fascinó el hecho de que fuera de tierra y que hubiera tan poca gente, vivía en terrazón, donde no había más que nada en esa playa, ¿no? Llegaban a desobar las tortugas ahí. Y para mí fue una fascinación, la verdad. Desde la primera, viniendo a la Ciudad de México que, pues que dices, híjole, los chilangos a veces no se adaptan a lugares tan, pues, en ese entonces primitivo, ¿no? Realmente, o sea, había un supercito, hará muro en una esquina. No sé cuánto, en qué año llegarías tú. No, yo llegué ya en el 2003, ya me tocó la renovación de Los Cabos, me tocaron tiendas grandes. Pero todavía empecé a llegar a CCC, Arámburo y a otras tiendas cuando eran chiquitas. Sí, me tocó a mí también. Oye, Gaby, ¿y por qué fue la inquietud de venirte para Los Cabos? Pues mira, realmente me casé y mi ex marido, que él tiene un restaurante que fue muy conocido, que se llamaba La Golondrina. En ese entonces, él y sus hermanos compraron la propiedad que era de las propiedades más antiguas de Los Cabos. Y nosotros, yo me casé, me fui con él a Italia. Y cuando nació mi hijo, me dijo, ¿cómo ves si nos vamos a vivir a Los Cabos? Ya habían comprado la propiedad y decidió hacer un restaurante ahí. Entonces, nos venimos, ahora sí que a la única escuela que existía, que se llamaba El Camino, y mi hijo tenía cinco años. Y a mí, como siempre he sido una alma aventurera, la verdad, se me hizo algo muy padre. Y también ya estaba más cerca de la Ciudad de México, porque ya llevaba cuatro años viviendo en Italia, en Europa. Y entonces, el regresar a México, a un lugar como Los Cabos, se me hacía muy mágico, ¿no? Y así fue como llegué y me quedé, ahora sí que me quedé, ¿no? Como a mucha gente le ha pasado, ¿no? Llegar y quedarse en un espacio tan divino. Un par de años estuve fuera, me divorcié, me regresé a la Ciudad de México. Extrañaba yo horrible y decidí regresar. ¿Estrañabas la Ciudad de México? No, extrañaba. Me regresé a la Ciudad de México, haz de cuenta, después de casi 20 años de vivir fuera. Y de, o sea, de casada. Y me regresé a vivir a la Ciudad de México y estuve como cuatro años extrañando Los Cabos. Ah, pues claro. Y regresarme y, pues, encontrar mi mayor destino, que es hoy en día estar casada con Ernesto Coppel. Un gran hombre que juntos hemos crecido muchísimo. Por favor, mándale mis saludos a Ernesto, por favor. Te lo mando a saludar, que hoy, no sé si ya lo has visto, que es Shark, para que un día lo entrevistes, porque está muy interesante. Está en este programa de televisión que se llama Shark Tank. Perfecto, no, claro que sí lo vamos a programar, sí. Ok. Y bueno, pues así es, y pues regresé a Los Cabos y, pues, he tenido a lo largo de los años, pues, nuestra gran amiga Lucrecia Aguilar, que desde el cielo nos está viendo ahorita, me queda claro. Y Lucrecia me enseñó, digamos, a ser, pues, altruista, ¿no? Ella fue una mujer que para mí es una gran inspiradora. Junto con ella tuve un spa, este, en el Melía a Los Cabos, luego tuvimos, o sea, tuvimos tres spas. Entonces, mi carrera de empresaria, digamos, empezó desde entonces. Tuve la tienda Fila en Plaza Bonita. Ah, me da, qué bueno. Sí, tuve una tienda de trajes de baño también, la primera que hubo en Los Cabos. Y de hecho, cuando inauguraron el Pueblo Bonito Blanco, me invitaron a hacer un desfile de modas, porque yo todos los fines de semana, los trajes de baño que yo tenía eran unos trajes de baño con salidas de baño muy, muy sofisticadas, digamos, para ese entonces, ¿no? Porque Cabo Horta ya es un lugar donde ya encuentras todo eso. Y para que lucieran los trajes, había que hacer el desfile de modas. Entonces, todos los sábados hacía yo un desfile en el Melía y me invitaron a que inauguráramos el Pueblo Bonito Blanco con ese desfile. Se llamaba, la tienda se llamaba Ocho Ríos. Bueno, a lo mejor alguien se acuerda de ese entonces cuando la Plaza Bonita era la única plaza que existía en Los Cabos, ¿no? El Nissan lo pusieron ahí arriba. O sea, era donde nos reuníamos. La golondrina igual, era donde jugábamos dardos los sábados porque no había nada que hacer. Luque y yo empezamos a hacer el primer maratón, medio maratón, era medio maratón. Y ella se trajo a todos los, o sea, los organizadores de Estados Unidos. Entonces, fue muy padre, fue una época muy linda porque Lucrecia estaba muy involucrada con los rotarios. Yo nunca me volví rotaria, pero sin embargo siempre estuve muy de la mano haciendo muchas cosas con ella. Hasta que finalmente, pues, yo tenía el sueño de tener una fundación, ¿no? Esta chiquita se llama Huitzi Yolot, que quiere decir. Huitzi. Se llama Fundación Huitzi. Porque era más. Huitzi es un hombre náhuatl, es corazón, es colibrí. Y Huitzi Yolot es corazón de colibrí. Porque has de saber que a mí me gusta todas estas. Me gusta mucho la parte del desarrollo humano, ¿ves? A través de muchas, pues, digamos, técnicas y conocimientos del pasado, ¿no? Desde lo que es budismo, desde lo que es nuestra propia, lo que hacían, lo que dicen ahora chamanes, que para mí es una palabra común que está muy trillada, ¿no? Más bien, estaban muy conscientes de vivir con los elementos, nuestros ancestros, si tú quieres. Y entonces yo he tenido la oportunidad de conocer a muchos maestros de diferentes disciplinas. Y me tocó conocer a una persona que construía Temazcales. Y él lo que hacía es que veía cuál era, así como cuando naces y te hacen tu carta astral y ya te dicen si eres sagitario, que por cierto soy sagitario, este, cuál es tu ascendente y etcétera, etcétera. Ellos te dicen, con tu fecha de nacimiento, cuál es tu energía. Entonces, resulta que me llamo, que mi energía es Huitzi, Huitzi Yolot, que quiere decir corazón de colibrí. Y lo que tiene característica el corazón de colibrí es que tiene voluntad porque es muy pequeño y su corazoncito bate a una velocidad tan grande que podría ser el, si lo compararan, sería el de un elefante, el corazón de un elefante, porque sus alas baten a una velocidad altísima y tienen una energía muy, pues muy ligera, si tú quieres, ¿no? Porque nosotros los seres humanos también tenemos una vibración. Entonces, y todo lo que está viviente tiene vibración. Entonces, esta vibración atrae energía buena, si tú quieres, ¿no? Porque, pues, dicen que cuando llega un colibrí, a lo mejor es el alma de una persona. Siempre traen un buen augurio, digamos, ¿no? Entonces, me encantó ponerle así a la fundación. Y hemos hecho mucho trabajo con los abuelos, con las mujeres. Hicimos una casa de medio camino para las mujeres maltratadas. Lo cual hoy me entristece muchísimo saber que, pues, quitaron todos los presupuestos. Yo trabajaba con el gobierno de la mano y, pues, hoy no existe eso, ¿no? Y debe de haber muchísima mujer en situaciones, pues, complicadas, ¿no? Y sí me gustaría ahora, lo he estado pensando, que yo creo que habría que hacer algo para poder involucrarse más en eso. Estoy muy involucrada con los abuelos, con la casa de los abuelos. Y he hecho varios eventos interesantes. Por ejemplo, trajimos a Ophelia Medina, que interpretó a varias mujeres. Y todo fue para la casa de, de esta casa de medio camino. Entonces, siempre, cada año hago un bazar navideño. Ahora ya lo estoy haciendo en mi nuevo lugar que hicimos juntos, mi marido y yo. Este, que se llama Santa Terra, que es un lugar. En Todos Santos. En Todos Santos. No sé si lo conoces ya. Es donde estaba una chimenea muy grande. Era de un higiene azucarero. Más o menos de 1890, por ahí. Y resulta que estaba abandonado el terreno. Y ya teníamos nosotros una huerta, que también se llama Huitzi, la huerta. Y esa huerta como que empezó a crecer y tenemos agua. Es un lugar muy hermoso, la verdad. Y como que queríamos compartirlo con el resto de la gente. Porque, pues, decían que el pueblo de Todos Santos era un pueblo mágico. Lo cual sí es. Pero lo más mágico son las huertas. Y casi nadie puede acceder a las huertas. Porque no había una huerta, digamos así, abierta al público, ¿no? Entonces, lo que nos ocurrió a nosotros es quedarnos con la parte de lo que es la chimenea. Hacer un edificio. Que eso después, hacia abajo, ya vamos a tener todo lo que son las huertas. Es que lo hemos hecho por partes. Porque, pues, ya tú sabes, ¿no? Haz de cuenta que en el Cabo hace 30 años. En los Estados Santos es muy difícil conseguir gente que trabaje ahí. O sea, era como Gantz en Cabo, ¿no? Y entonces ha sido orgánicamente ha ido creciendo. Construimos este hermoso edificio neoclásico. Y, pues, parece como una estación de tren. Tienes que entrar a verlo, la verdad. Lleno de plantas adentro. Y ahí mismo hicimos unas galerías de arte. Un restaurante que tenemos a Poncho Cadena, que es nuestro, pues, ahora sí que el signature chef, ¿no? Y hemos tenido un éxito increíble. Tenemos cuestiones frescos. Entonces, a la gente le ha gustado mucho porque, pues, es un lugar que entras y tenemos jardines. Y, pues, te sientes, no sé, si estás en La Habana o te sientes en un lugar diferente, ¿me entiendes? Muy agradable ese lugar, ¿no? Pues, sí, la verdad, tiene mucho arte, galerías de arte. Tengo mi tienda que se llama Gaby's, este, Gaby's Collection, que vi de abeja. No de Gaby de nombre, sino Gaby de abeja. Y, bueno, pues, ahí hemos podido como hacer que el pueblo, que de por sí ya viene también con un crecimiento impresionante, tenga una identidad, ¿ves? Porque la gente misma del lugar nos han venido a traer sus antigüedades. Y tenemos afuera unos, unos como carruajes de la época. No, está muy lindo, la verdad. Entonces, los invito a que se den una vuelta a conocer. Oye, Gaby, pues, este, sí te agradeceré que nos invites a tus eventos de las fundaciones altruistas, a las cuales presides, a la de los abuelos, a la de las mujeres en situaciones difíciles, y a la, me dijiste otra, la de Witsi. Bueno, lo que hacemos, te digo, ahora ya estoy involucrado un poco ahí, uno se llama Padrinos, ahí en Todos Santos, donde ayudan a los niños. Ya me involucré también a poder, pues, los eventos también, dar, dar de lo que hacemos a estas fundaciones que ya están en forma en Todos Santos. Te decía que nos invites, yo ya reactivé mi página de Cabo Facer. Yo ya no voy a ir a los eventos, pero tengo gente que puede cubrir los eventos para publicarlos en nuestra página. Entonces, con muchísimo gusto te lo ofrezco y lo ofrezco a todo nuestro público. Para que nos consideren y nos convoquen a hacer estos eventos. Bueno, Gabi, por favor, danos un punto de contacto para la gente que esté interesada en ir a tu restaurante, a tu galería, a conocer tu lugar de Todos Santos. Este, se llama Oyster, el restaurante, todo lo que es el conjunto se llama Santa Terra. Y este, y pues te voy a dar un número de teléfono donde pueden hacer reservaciones. Porque hay días en los que sí es, es importante hacer reservaciones. Mira, 669-12-00-853. Y este, te estoy dando el teléfono de nuestro director del proyecto que se llama Abelardo Juárez. Que la verdad, es un, sin él no se podría hacer todo lo que hacemos en ese lugar. Verás, porque poco a poco, que le pusimos un viñedo que no va a poder dar uvas para, para poder. Producir. Y nos, ¿no? Que nos encantaría como en Ensenada. Pero, sin embargo, está, está la plantación y tenemos un lugar, ya vamos a tener un wine bar allá abajo, donde vas a bajar, este, trajimos cosas de la India, entonces tenemos unas puertas y unos asientos antiguos. Está muy lindo, la verdad. Creo que el, el arte en la vida de mi marido y mía ha sido como algo que hemos buscado y hemos coleccionado. Entonces, tenemos un, un lugar donde vendemos también arte hindú, de todo el arte que nos hemos traído. Y hacemos exposiciones de pintura de diferentes artistas. Entonces, voy teniendo itinerante, este, artistas en la galería. Entonces, sí, con mucho gusto te voy a invitar para que venga Faces a, a cubrir los eventos y nos ayudes a promoverlo. Y mucho de lo que hacemos, pues sí, ahora no sé si supiste que hubo un incendio terrible en, en Todos Santos. Entonces, se prendió el palmar y gracias a los bomberos y a todos los que tienen, este, pipas en Todos Santos, llegó a las puertas casi del lugar del incendio y milagrosamente lo pararon, caray. Entonces, estamos muy agradecidos, estamos muy involucrados con ayudar a la comunidad, ¿no? A, a la basura, este, o sea, se necesitaba ya, como el pueblo está creciendo mucho, se necesitaba ya como estar muy organizados, ¿ves? Entonces, ya se hizo un, un encuentro con varias personas que tienen ya, pues, intereses en, ahí en Todos Santos, de negocios. Y, y compraron un camión nuevo de basuras. Y así vamos haciendo diferentes cosas, ¿no? Cuatro. Cuatro camiones de basura, me está diciendo. Oye, qué bueno que se, se logró sofocar el, el incendio y, por cierto, acaba de, acaba de ser el, el día del bombero hace unos días. Pues, de hecho, les hicimos una comida a los bomberos en, en. Pues, sí, se lo merecen. Sí, la verdad, mis respetos, ¿eh? Porque, porque sí, gracias a ellos y a todo el pueblo. A toda la gente. Porque todos los que tenían pipas llegaron corriendo a, a sofocar el, el incendio. Qué bueno. Gaby, hay mucha gente joven que nos ve. Entonces, eh, te pediría que les digas algún consejo a la, a la juventud que esté estudiando, a la juventud que se quiera dedicar a hacer algo parecido a lo que tú haces. Y, para que ellos, este, pues, tengan una idea acerca de lo que pueden hacer ahora que están estudiando. Claro. Pues, mira, yo creo que, qué maravilloso poder tener esa edad porque la inventiva del ser humano es tan grande que, cuando crees que todo ya está hecho, ¿no? Porque eso, pues, mucha gente dice, no, pero ¿qué voy a hacer? Este, mira, una, les aconsejo que vean el programa de Shark Tank y vean a los jóvenes emprendedores que se les ocurren unas cosas impresionantes. Entonces, que no se desanimen, ¿no? Que yo creo que en la manera en la que uno tiene las ganas y la voluntad, como te decía, el, ahora sí que el universo te va a traer todo lo que tú necesitas, ¿no? Que, de verdad, estudien, que tengan ganas de mejorar a nuestro país, la verdad, porque, porque, pues, ya viste que para mí es una tristeza ver muchas cosas que están pasando y que los jóvenes de ahora, pues, son los que van a poder rescatar a México el día de mañana, ¿no? Entonces, este, que, que sí se preparen, porque el mundo está preparándose, ¿no? Porque ahora con el internet y con todo no hay nada que no puedas alcanzar, ¿no? Todo está al alcance de tu mano, el chiste es querer y el chiste es poder, tener las ganas de hacerlo y van a llegar los apoyos que se necesitan, ¿no? Parece que no, pero esa magia se existe con la voluntad y alineados, para mí eso es el colibri, ¿ves? Que cuando crees que nada va a pasar o que, o que ya se iba a encendiar, por ejemplo, ese día, pues, de la nada ya llegaron más bomberos y llegó más gente porque no eran suficientes los bomberos y lograron apagar ese fuego. Entonces, pues, así deben de vivir sus vidas, ¿no? Sabiendo que si quieren, lo van a lograr, tocando las puertas y preparándose sobre todo. Y, pues, hay mil cosas, ¿no? Si no pueden ir a una universidad y ahora ya podemos hasta los podcasts de gente que tiene, que ayuda a los demás a poder mejorar en su, primero emocionalmente, ¿no? Yo creo que las emociones son muchas veces las que no nos permiten, pues, avanzar en nuestras vidas porque tenemos complicaciones en casa. Entonces, que busquen la ayuda, ¿no? No hay ningún pretexto por lo que vayan a desperdiciar sus vidas. Entonces, cuando el estar vivo cada día y sentir el sol ya con eso, si nos, si nos, si tenemos la voluntad de hacer algo, lo podemos lograr. Entonces, ese es mi mayor consejo para ellos. Pues, muchas gracias, Javi. Ha sido un enorme placer hablar contigo. Igualmente. Muchísimo, muchísimo, de veras, infinitamente, quedo muy agradecido contigo y próximamente voy a permitirme contactar a Neto para también que, no, a Neto. A Neto, claro. Le va a encantar. Le va a encantar. Y con mucho gusto voy a publicar tus teléfonos en la página y la gente que quiera contactarte. Te agradezco mucho. Le van a dar un, una, una, pues ahora sí que el Instagram también nos pueden buscar en Instagram o Histera, Histera TS de Todos Santos, o Gavis TS, o Santa Terra. Entonces, en, en Instagram nos pueden seguir y ver todos los eventos que estamos haciendo también. Con muchísimo gusto. Gavi, te agradezco infinitamente. Y a nuestros amigos, a nuestros amigos que nos hace favor de vernos, les pido que, por favor, se suscriban a nuestro canal, activen la campanita y, por favor, muy importante, que compartan. Gavi, te agradezco muchísimo. Gracias. Un placer de verdad. Un placer de día. Gracias. Bye-bye. 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 Bye-bye.